Bueno, vamos a tratar de hacer la filmación, si sale sale y si no sale más la leche ¿Sí? Tardemos lo que tardemos Buenas Joaquín ¿Llegamos? Acá hay que hacer con un doncito ¿Eh? ¿Sí? Sí, porque tampoco llegás acá Ahora vamos a ver Ah, no, creo que hay trozos Vamos a ver Ahí vamos Pista celeste Apolo Con paciencia Mientras que vamos poniendo nuevos botones Vamos querida, tú puedes Así es ¿Vale? ¿Vale? Tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!